¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo, ya estamos en entorno, dándoles la bienvenida a los que ya están con nosotros a través de la televisión por cable, canal veintiuno de Loma Bonita y José Azueta, canal seis de Isla y Rodríguez Clara y canal siete de Playa Vicente. Gracias por estar con nosotros también a los que nos escuchan a través de la radio en el noventa y cinco punto uno de frecuencia modulada los sábados a través de Bonita FM. Muchísimas gracias por recibirnos en su automóvil, en su hogar y en su teléfono celular también a través de Bonita FM en Loma Bonita, Oaxaca y vía internet nos puede usted seguir en entorno, entorno es entorno net punto com punto MX y este también a través de nuestra página de Facebook entorno TVC, nuestro canal de YouTube es entorno TV becable y nuestro Twitter es arroba entorno TVC, así es que no se queje si no se mantiene informado, entramos en materia, vea esto y escúchelo en la radio, entregaron despensas, la última entrega que realizó el ayuntamiento de Playa Vicente. Durante el gobierno municipal del licenciado Francisco de la O a costa se vieron beneficiados cientos de niños con becas y despensas como estímulo a su educación. Este miércoles seis de noviembre se llevó a cabo la última entrega de esta administración dos mil once dos mil trece. El encargado de coordinar estos trabajos, profesor Porfirio Reyes Velásquez, comentó acerca de estas acciones. Estamos adelantando el pago que corresponde hasta el mes de diciembre, es un cuatrimestre que abarca de septiembre hasta diciembre, entonces para no saturar el trabajo a fin de año estamos adelantando el pago. Especificó que este apoyo a los alumnos playa vicentinos se estuvieron entregando cada cuatro meses a quinientos noventa alumnos de cuarenta y cinco escuelas primarias y dos secundarias. Están recibiendo por cada mes, se están pagando cuatro meses, por cada mes cien pesos en efectivo, más ciento setenta y uno cincuenta por despensa, que hacen un total de cuatrocientos pesos en efectivo y seiscientos ochenta y seis pesos en despensa. El director de educación, Porfirio Reyes Velásquez, consideró necesario mencionar el contenido de la despensa. Dijo que son productos de la canasta básica indispensables para la alimentación. Estamos hablando entre sopas, atún, aceites, leche, papel higiénico, arroz, azúcar, entre otros productos. Resaltó que durante la administración de Paco de la O, estos beneficios estudiantiles se incrementaron en número de alumnos y en cantidad económica. Y cabe destacar que en esta ocasión el cabildo y lógicamente el presidente municipal, el contador Francisco de la O, Acosta, este, autorizaron el aumento de casi en un cien por ciento al monto de la despensa, porque anteriormente estaban en alrededor de ochenta pesos cada despensa y ahorita cada una está este valuada en ciento setenta y uno cincuenta. Entonces, es un aumento sustancial que beneficia directamente a las familias. Por último, agradeció a la ciudadanía la aceptación e inclusión a los eventos que se realizaron a través de la dirección de educación. Agradecerle su apoyo, porque a final de cuentas la ciudadanía, incluidos los alumnos, los maestros, padres de familia, nos tuvieron la paciencia suficiente para ayudarnos a sacar los proyectos. Todas las que organizó el ayuntamiento y que le correspondió al área de educación y cultura, estamos muy agradecidos o complacidos con ellos, porque la verdad nunca nos dejaron solos. Bueno, pues quiero agradecer de manera muy especial al profesor Porfirio Reyes por toda la información, a todo el equipo de entrega de despensas, que siempre nos dan los detalles para mantenernos informados a la ciudadanía y a toda la gente de los medios de comunicación, así es que muchísimas gracias. Quiero saludar con mucho gusto a mi amigo Enrique López en Isla Veracruz, que estuvo cumpliendo años recientemente. Enrique, te mandamos un saludo afectuoso, un abrazo fuerte, ya sabes que se te aprecia. Hace unos días tuve la oportunidad de saludar, aunque sea de lejitos, a Nora, Nora López, también su hermana, así es que le mandamos el saludo como siempre afectuoso. Quédese con nosotros porque hay más información aquí en entorno. Quiero decirle a usted que siguen los trabajos del telebachillerato de Playa Vicente. El telebachillerato de Playa Vicente ya va a tener su edificio, su cancha. Vea usted cómo va la construcción de este edificio. Cumpliendo con la comunidad escolar, al brindar más espacios educativos, el gobierno municipal de Playa Vicente está a punto de entregar el nuevo edificio que albergará el telebachillerato. Así lo anunció el director de obras públicas ingeniero Isaac Flores Durán. A 80 por ciento de avance de la obra, la obra consta de tres aulas, de tres aulas seis por ocho tipo CAPSE y consta también de un módulo de sanitarios, hombres, mujeres y una dirección. Sí, también va a constar de una plaza cívica como lo marca la normativa de CAPSE. Flores Durán precisó que la obra incluye un andador principal que conecta la escuela con las calles Reforma y Bugambilia. Asimismo, dijo que contará con un transformador propio para su electrificación. En 20 días estaremos ya con la inauguración para dar por concluido los trabajos de esta magna obra que fue una de las gestiones más importantes, una de las más importantes por nuestro presidente Francisco de Lavacosta y que pues se está dando, ya ha hecho una realidad. Añadió que otro beneficio que acarrió la construcción de obras en Playa Vicente fue la generación de empleos. Ratificó que esa fue una de las condiciones del presidente Francisco de la O a las compañías constructoras. Inclusive tenemos ya varios empleos directos e indirectos. Los directos son especialmente los albañiles. Si se observa en la parte de atrás conecta una calle que prácticamente se le va a dar también vida allá a la colonia de aquí a un lado, lo que es la colonia Lomas Verdes, igual se van a crear algunas, va a subir lo que son los terrenos por la cuestión de que se pavimentó la calle Reforma incluyendo en el paquete de la construcción del Teba. En relación a este tema también habló el director de educación profesor Porfirio Reyes, quien aseguró que la inauguración del telebachillerato se tiene programada para los primeros días del mes de diciembre. Dijo que al entregarlo estará completamente equipado. Va a estar totalmente equipado con servicio de agua potable y electricidad y además también hay que resaltar algo, llegado el momento y derivado de las necesidades de los propios jóvenes y padres de familia, con el paso del tiempo se puede solicitar el cambio de turno, es decir, se puede convertir en turno matutino, pero eso ya será según la necesidad de la escuela. Quiero felicitar de manera muy efusiva a todos los ferrocarrileros, ya que el día siete fue día del ferrocarrilero siete de noviembre y también mi saludo afectuoso y un abrazo fuerte a todos los carteros porque fue día del cartero y del empleado postal. Así es que muchas felicitaciones para toda la gente, llegó el buen fin, oiga usted, esta promoción que sin duda para muchos comercios es importante y para los consumidores también es interesante escuchar cómo se hay rebajas de precios. Quiero aprovechar para decirles que en ferretrébol y en en rollán el buen fin ya llegó, así es que aproveche los precios rebajados, los descuentos, las oportunidades en centro comercial rollán, también hay muchas opciones de compra con el buen fin, solo son unos días de este fin de semana y ya si se extiende hasta fin de mes, pues ya le estaremos informando. Por lo pronto síganos, este, sigan nuestra información de cerca, también quiero aprovechar para decirle a todas las personas que esta semana estaba programada la visita del gobernador del estado a Loma Bonita, pero pues de última hora se canceló, sería por los sucesos de inseguridad, sería por algunas otras cosas, no sabemos hasta el momento, la versión oficial no se vertió, solamente se anunció que no llegaría el gobernador el lunes como se tenía planeado, así es que si llegara a venir le tendremos la información, por lo pronto nos vamos con más información y esto es el festival Canta Playa Vicente Canta, así se ha estado desarrollando. Este domingo 3 de noviembre se llevó a cabo la tercera eliminatoria del concurso artístico Canta Playa Vicente Canta, para esta noche los participantes lucieron en un escenario decorado con figuras e imágenes, celebrando el día de los fieles difuntos. En esta noche de estrellas y tradición mexicana, algunas participantes llegaron ataviadas con disfraces acorde a la celebración. También los caballeros no se quedaron atrás e hicieron gala de atuendos recordando la ancestral celebración mexicana. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo querer, me estás esperando, me vas a matar. En esta eliminatoria hubo sentimientos y emociones a flor de piel, que sin duda hicieron vibrar al público que domingo a domingo asiste al Parque Landero y Costa. Hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Las canciones graciosas con ritmos contagiosos también se hicieron presentes y los participantes de esta competencia artística las entonaron muy bien. Potasio, calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo de penicilina, salido mima, con la mamina y vitamina C, un histaminico, vitaminico, algéticos, para dolores, vectorantes, estimulantes, hasta un bastante medio el doctor. Otros más, prefirieron canciones de amor, con ritmos más tranquilos, pero no menos contagiosos. En esta noche, fueron cuatro participantes que quedaron en la cuerda floja, Noelia Tellez, Simón Fernández, Daisy Tellez y Vianey Valdés, quedando fuera de las competencias las últimas dos. Antes, agradecieron y se despidieron de la gente que asiste a Canta Playa Vicente Canta. Asimismo, resaltaron el acierto del presidente municipal, licenciado Francisco de la OACOSTA. Una muy excelente idea y que nos abrió paso a muchos para participar y para mostrar nuestro talento y que les deseo suerte a mis compañeros que se queban. Da mucha alegría haber sentido estar aquí arriba y ver toda esta gente.